La vida revolvea, pero quiere Sé que no será fácil y que llevará un tiempo Pero solo confía, confía en el proceso Uno aprende con los años, quien te quiere No te hace daño, te cuida como rompaño La vida te golpea, pero tiene que seguir Que se sientan orgullosos, los que ya no están aquí La vida te golpea, que me lo digan a mí Solo tú puedes lograrlo, nadie lo va a hacer por ti Y quisiera borrar todo lo malo vivido Y lo llevo tan adentro, tan adentro aquí metido Pero de todo se aprende, nada es para siempre Nunca te influye a lo que hable la gente No importa si cae mientras lo intente Solo tú puedes ponerle solución Y si quiere adiós La vida te golpea, pero tiene que seguir Que se sientan orgullosos, los que ya no están aquí La vida te golpea, que me lo digan a mí Solo tú puedes lograrlo, nadie lo va a hacer por ti Ve con ojo en la nuca, no le falte a nadie Nunca, valora todo lo que tiene Dile a mamá que la quiere ¿Dónde quedaron esos amores? Te mandan flores y eran tan sanos Y si te caen tienden en su mano Marquera entiende a tu mano La vida te golpea, pero tiene que seguir Que se sientan orgullosos, los que ya no están aquí La vida te golpea, que me lo digan a mí Solo tú puedes lograrlo, nadie lo va a hacer por ti